sean todos muy bienvenidos a un vídeo más de jardineando con chef y abel gracias a los 233 suscriptores que se hacen presente en mi canal este día quiero dedicarles algo especial a todas las madres por ser 10 de mayo ya que mi patria salvador se celebra el 10 de mayo día de las madres en eeuu y en muchos países latinoamericanos se celebra el 8 de mayo o sea la segunda semana de mayo así que felicidades a todas las madres citas desde aquí desde lo más profundo de mi corazón les regalo esta bonita flor es un jibiscus rosado que lo corte de mi jardín aquí especialmente para todas las madres citas exclusivamente para mi esposa es la que soporta todos mis vídeos y para mi gente de mi país el salvador a todos mis tías que todavía están en vida a la hermana de mi padre mi tía margarita a mi tía chabela la esposa de mi tío juan y a todas las madres de el mundo sin excepción a nadie yo perdí mi madre hace como unos 13 años y que ya no tengo madre pero para mí madres son todas mis flores así que bienvenidos a un vídeo más de chefe abel y sus inventos jardineros y se preguntarán ustedes chefe abel y ahora qué vas a hacer y yo les digo una sola cosa nos vamos a incursionar en el movemos esto por acá porque no se va a estar cayendo muy bienvenidos a todos los que siguen mi canal gracias a todos mis 33 suscríbete y hoy quiero celebrar la madre en el USA en mi país en el salvador en el 10 de mayo es la madre en el 10 de mayo es la segunda semana de mayo he said what's like last Sunday and may 8 so gracias thank you for coming to my channel and today we were talking about how planted a beautiful a stay her and now we're gonna to be planted to a star horn and a piece is good but it's not any piece is good it's special good so en este vídeo voy a atreverme a plantar estos dos star horns o cuerno de venado como le llaman tan pequeñitos pero lo voy a plantar yo para verlos crecer en una pieza de madera primera vez que me voy a aventurar en esto ya he visto muchos vídeos y me ha gustado la verdad la idea y espero que 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 me funcione para eso un día de estos el fin de semana andaba por allí en un garaje y mi amigo eugenio por allí vamos a poner a flor de su madre de las madrecitas por acá para allí mi amigo eugenio y de la unión el salvador me hizo llegar esta bonita pieza de madera yo de que la vi se veis interesante miren nomás es la pieza de una mesa pero como nosotros somos ya no tiene ni las patas pero es una madera pesada pero lo que me llamó la atención fue este el frente que está decorada carver con unos elefantes y unas bonitas flores se las voy a mostrar aquí bien de cerca para que la vean miren qué bonito el grabado que tiene tiene flores tiene elefantes miren qué bonito miren qué hermosa la madera entonces yo está bien sólida miren está bien gruesa de la parte de atrás miren era era una mesa una mesita de madera que les voy a decir me gustaría hacer la mesita también pero yo como soy bastante incursionador en lo de las plantas me voy a atrever a plantarle unos bonitos estajos voy a poner dos una a cada lado aquí porque está grande voy a ponerle uno a cada lado aquí sí así va a quedar y vamos a ver cómo sale para esto vamos a necesitar la madera el estajo y vamos a necesitar alambre yo lo tengo una pinza allí para sujetarlo le voy a hacer también para colgarla debe ser un hoyo aquí también y aquí cuatro hoyitos para poder prensar a los estajos y vamos a utilizar el famoso moss este spanish moss este vamos a utilizarlo para la planta para ayudarle a mantener la humedad he andado por allí en esta semana de lunes y pues como siempre en el enciclaje este proyecto lo tenía hace rato pero no lo podía hacer por falta de spanish moss pero por allí en la basura me encontré esta bolsa de musgo que es la que vamos a utilizar para las orquídeas que se utiliza para los estajos y esta bolsa en la tienda vale 7 dólares y yo me encontré estas dos y pues ni tonto ni perezoso ahora sí vamos a darle a este bonito proyecto empezando por abrir los hoyos que vamos a utilizar para colgarla esto yo lo voy a hacer en esta en esta maderita porque la verdad me gusta me ha gustado la verdad este está bastante dura la mesita durita durita la mesita no está tan fácil miren me dejó la broca adentro bueno parecer cometí un error yo por aquí que no la soqué mucho pero estas cosas pasan cuando suceden así que vamos a hacerle este es importante para poderla colgar porque la verdad si está pesada y si no lo hago ahí está creo que los hoyos estos van a ser más grandes más 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 ancho es una broca más larga eso entonces vamos a poner una broca más larga porque esta está muy chiquita no está tan chiquita y no que se metió hacia adentro vamos a azucarla bien ahora vamos a proceder a hacerle los cuatro hoyitos que van a sostener a la planta para eso yo pues este hasta para eso hay bastante meticuloso hasta para eso soy bastante meticuloso que aquí marqué bien la distancia para que no me quede por allí que una más arriba otra más abajo y vamos están los primeros cuatro hoyos los cuatro hoyos procedemos con el otro de este lado la misma distancia para que quede bastante cuadradito abajo bueno tenemos los cuatro hoyos aquí con la que vamos a sujetar a la plantita creo que no importa que no hayan quedado muy cuadraditos ya que nomás es cuestión para pasar el alambre con que voy a sujetar yo la plantita ahí está miren así que ya lo tenemos allí entonces ya que está allí cuadrada ya que está ahí yo voy a usar este tipo de alambre porque no tengo la verdad está muy duro está bastante duro el alambre pero no tengo uno que sea más manejable voy a tener que usar ese alambre espero no tener problemas a la hora de tocarlo está muy duro vamos a aprovechar de una vez para para hacer el hoyo más más del colgadero vamos a aprovechar para hacer el hoyo más colgadero la broca más ancha aprovechar una vez para hacerle el hoyo más grueso que es donde vamos a utilizar para colgar la verdad la tabla está pesada tiene que pesar sus 5 libras o más vamos a hacerle porque los ganchos que voy a utilizar creo que son bastante gruesos los ganchos así que bueno ya que está allí ya tenemos los dos vamos a colgar los cuatro procedemos a plantar la plantita por allí estudiando los vídeos por allí en youtube siempre ayudándome con youtube vi que podemos que se utilizaba el mos húmedo mojado húmedo por allí y ponemos este es mus o muslo como le llaman en nuestros países latinoamericanos veo que le puso aquí un montoncito luego vi que sacó la planta de que es su maceta trató de hacerle como tipo abrirle la raíz como abrirle la raíz a ver cómo quedaría creo que sería así dijo que una es la hembra y dijo que el otro es el macho dice que este es el macho y esta es la hembra así que vamos a simularlo como va a quedar creo que así sería así sería vi que lo abrimos aquí lo pegamos aquí al lo adherimos aquí vamos a poner más mus tenemos bastante no hay problema no hay que ser muy tacayo uno tenemos bastante mus este mus le va a ayudar a mantener húmeda a la planta mientras se pega y todo ya que se pegue pues no hay problema ahí está ahora procedemos a meter el alambre ellos pusieron unos tornillos allí usaron tornillos para eso yo voy a utilizar alambre no sé si sea lo correcto no sé si sea lo correcto pero yo voy a utilizar alambre así que espero no salir mal con este megaproyecto vamos a sostenerle aquí con esta bolsa porque se me está queriendo caer vamos a sostenerla con esta bolsa sacamos el alambre vamos a sacar los pedazos del hambre este dedo estoy teniendo problemas con mi dedo lo tengo malo me lo he golpeado tengo más de un mes de golpeado con este dedo y la verdad me duele cuando hago fuerza pues ahí andamos batallando entonces le vamos a poner también más musgo arriba de la plantita de lo que es el tronco lo vamos a rodear de musgo prácticamente vamos a rodear de musgo así alrededor esto se puede hacer en cualquier tablita de madera que gusten muchos dicen de que bueno aquí en Texas se utiliza mucho la tabla de las fence que se cambia de las casas esto se usa mucho aquí como ya están bien viejitas y medias podridas entonces la planta como que le encanta todo eso así que venimos aquí metemos el alambre ahora sí que vamos a meterlo por acá abajo porque ya de arriba ya no había ningún hoyo metemos por aquí creo que los hoyos quedaron muy voy a tener un problema por aquí hoy es creo que los hoyos fueron muy chiquitos ok bueno miren aquí encontramos un pequeño problema los hoyos los hice muy pegaditos a la plantita y ya con el musgo entonces esto se hizo más grande entonces vamos a proceder a hacer nuevos hoyos esos chiquititos ahí van a quedar no hay problema no pasa nada aquí tenemos la herramienta lista vamos a hacer nuevos hoyos porque resulta que los hoyos que hice quedaron muy pegados a la plantita y ya con el musgo y todo necesita de unos hoyos más más separados de lo que es la planta verdad así que vamos a proceder a hacer nuevos hoyos no pasa nada hacemos nuevos hoyos hacemos nuevos hoyos ah bueno esto me va a... no quería hacer el video largo quería darlo por terminado pero debido a que me empecé con este pequeño detalle que no estaba en mis cálculos acá está para eso uno cuando calcula mal ahora sí que volverlo a hacer vamos a ponerle aquí lo bueno es que tengo herramienta práctica y eso es muy importante en uno de los proyectos cuando uno tiene la herramienta práctica la que necesita como en este caso vaya que ya la tengo a la mano y tengo la broca perfecta no pasa nada no pasa absolutamente nada nada cuesta volver a hacer aquí unos hoyos luego las brocas están nuevecitas las brocas están nuevas así que se mandan solitas le abrimos el otro y mira que está quedando bonito así que no pasa nada todos andamos bajo el mismo objetivo oh my god aquí cometí un error si ustedes vieron lo que pasó miren pues hay que tener cuidado ya tenía la planta simulada y la broca me agarró el río como se gira alrededor me agarró el mus y miren que me hizo un tiradero acá y mi plantita salió volando así que estos son los con los problemitas que una vez se encuentra en la jardineada que a veces los canales de edu no lo dan porque muchos editan y cortan los videos las partes que no salieron bien pero como que se vive directo que se vea todo que se vea todo lo que pasa aquí en la jardinería ahí me confié yo me confié mucho y mi plantita salió volando por allá aquí está que chistoso de la vida bueno entonces no pasa nada seguimos simulamos otra vez y saben que ya que está ahí ahora vamos a meter los alambres de una vez para que no tengamos problemas con esto de la que nos salga volando una vez metemos el alambre para que no vamos a tener problemas sirva y le hacemos miren otro problema que me encontré aquí es que el alambre está muy chiquito bueno por algo pasan las cosas pero el alambre está muy chiquito y como la planta con el musgo y todo ya va a ser más ancha entonces no va a alcanzar el alambre te vamos a cortar tu alambre más grande por algo pasan las cosas dijo y no pasa nada vamos a cortar una alambre si no importa que sobre mejor que sobre y no que haga falta a duro el alambre este pero al mismo tiempo creo que va a estar bueno porque me va a durar para que para que me dure en la planta no se vaya ya podríamos rápido bueno ahora sí ya tenemos esto lo metemos ya lo tenemos vamos a ponérselo cruzado porque vamos a tratar de que la planta quede cruzada ya que está aquí ahora sí vamos a simular la plantita ahora sí ahí está le ponemos arriba también hasta mucho le hemos puesto abajo ahora sí vamos a quitar un poquito tal vez no sea mucho pero me está haciendo ahí un bultote que no me gustó ahí está aquí está le ponemos por arriba le ponemos por abajo le ponemos por los lados todos por plantita salió volando como trombo salió dando vueltas e cosas de la jardinería esto sólo pasa en la jardinería bueno ya que tenemos ahora si lo tenemos segurado Procedemos a pasar el alambre Por el hoyo Saludos a mi gente de Venezuela Felicidades en este día las madres Colombia, Brasil Todo Suramérica A todos mis seguidores De mi canal Aquí los cachas de Chepe Avel Así de sencillo No le vamos a poner mucho 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 feeling Aquí medio lo vamos a amarrar Para mientras aseguramos el otro Después vamos a amarrarlo Bien socado Le metemos el otro aquí Va, bueno Bueno, este Tengo aquí otro problemita La hice muy allá la planta Tiene que ser aquí donde le brillo los hoyos Aquí mero centradita Ya todo está espectacular El calor aquí está tremendo ahorita Está como 105 ahorita aquí afuera El calor está tremendo aquí en Houston, Texas Uno de los estados más calientes Después de Arizona es Texas Así que Así que Hay que aguantar estos calores Porque también el frío es muy bueno Así que así como Así como nos gusta el frío Hay que aguantar el calor Así que Aquí está Vamos a ver Vamos a ver Bien apretado Ahí está Vamos a darle vuelta Con la Channelac Para que soque La otra Bueno Ya que la tenemos allí Y esta es apenas una Falta la otra Vamos a A tocarla Vamos a tocarla Vamos a sacarla por este lado Vamos a sacarla por este lado Vamos a sacarla por este lado Y se nos vaya a cortar Por lo general Siempre la primera Es lo que cuesta Porque como nunca Hemos incursionado Ves como me dio problema allí Me dio problema A la hora de 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 los alambres A la hora de los hoyos Ahora ya Ya sé que El otro Lado Voy a tener que hacerle Los hoyos más Largos Ok Bueno Creo que ahí quedó Miren Así quedó La primera El primer Ahí queda así Ahora vamos a ir Sobre el segundo ¿Verdad? Ahí queda Ya nomás Le vamos a hacer unos detallitos Allí al estajo Ya nomás Le falta unos detallitos Allí Eh Este alambre Me topo allí Bueno Eh A lo mejor Le ponga otro cruzado Por aquí No sé Algo a pasar Entonces Vamos a proceder A hacer otros hoyos Aquí Hoyos Aquí un toallito Para que no me pase Lo que me pasó Con esta otra Ahora sí Que ya le agarré aquí Aquí quedó Más de esto Bueno Ahí queda Vamos a hacer Este hoyo aquí Como acá A ver Hacen la línea Aquí Ok Luego Otra línea Y aquí Por aquí Luego Por aquí Ahí está Bueno Ahora esta sí Ya me facilitó Más Porque como lo vieron Eh Todo es Cuestión de De que la primera vez Que le pase a uno Después ya es Ya agarra una experiencia Ahora venimos Y cortamos El alambre Ponemos Los alambres Luego El El Mosh Sacamos la plantita De su Cajita Esta Me la compré Esta grande Me la compré Apenas ahora Esta la compré Ose día Con esta misma Tención Pero ahora que fui A la norcería Ya había más de estas Porque la última vez Que fui No había de esta ya Pero ahora encontré Esta Entonces Me la traje Para mi proyecto Y en eso Estamos ahorita Trabajando Así que Así Así O así O así Bueno Así Es cuestión de gustos Y buscarle Helado A la plantita Así que Espero que quede Maravillosa Miren nomás Miren que bonita Está quedando Que Hermosa Incursión En este Bonito Proyecto Gracias a Nurser Spot Que me hizo llegar Esta gorra Bonita gorra Miren nomás Relacionado Con la nursería Nurser Spot Y a la señora Ahí que me regaló Me dio unas plantas Pero bien baratas Y bien bonitas Unas suculentas Allí Hace como un mes Así que Gracias A Nurser Spot Que parece Que cerraron No sé Cambiaron de dueño Y pues vendieron Y ya son otros dueños Pero Yo logré Agarrar esta Mi gorrita Así que Thank you very much To those people To those people Who follow my channel Thank you very much I really appreciate No cabe duda Que el arte Combinado con Las plantas Van de la mano Y eso Se puede comprobar En este bonito Arreglo que estoy haciendo Que me gusta Como está quedando Porque como la madera Está dibujada Con flores Y entonces Está dibujada Con flores Entonces está quedando Bonita Flores Dibujadas Y plantas Sembradas Nada mejor Que una buena Jardineada Si rimó O no rimó Eso depende Como lo entendió Así que Miren que bonito Que hermoso Esto cuando se críe Cuando esté grande Cuando los cuernos Ya cuelen hacia abajo Esto va a ser un arte Esto va a ser un arte Muy 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 bonito Ahora venimos Ya que se detiene La planta La vamos A sujetar Miren que bonita Miren que hermosa Está quedando Díganme si no quedó O está quedando Bonita Para mí Que está quedando Maravilloso Para mí Está quedando Hermoso Este proyecto Primera vez Que estoy haciendo Esto Y parecer Que está quedando Bonita Así que Ahí ustedes Me califican Del 1 al 10 Cuanto me dan Pero Yo solo Me voy a dar 10 Por el material Que se utilizó Por la maderita Que le estamos dando Un nuevo uso Vea Por un nuevo Una nueva Le estamos dando Un nuevo uso Al material Reciclado El moss La madera La mesita Entonces Por eso Me voy a dar Un 10 Alambre También Todo es reciclado Aquí nada se compra El alambre También Que estoy utilizando Es reciclado O sea Yo aquí Nada compro Porque pues Todo se recicla Aquí En mi casa Y no me van a creer Pero hasta las brocas Son recicladas No me van a creer Pero hasta la herramienta Que estoy usando Para esto Las brocas Son recicladas Yo me las encontro En la basura Y las traigo Para la casa Y aquí Me están sirviendo Miren que bonito Quedó Muchachos Beautiful Wonderful Maravilloso Espectacular Este bonito Arreglo Así que miren Mi gente Así quedó Esto Y aquí Nomás Le voy a poner Un poquito Más De moss Alrededor Le podemos Poner aquí Eh Eh Le podemos Poner aquí Alrededor moss Miren que bonito Quedó Este proyecto Así que Gracias Por seguir Mis videos Y aquí Nomás Le voy a poner Los ganchos Donde va a colgar Aquí Y este bonito Proyecto Me quedó Fantástico Así que Saludos cordiales No dejen de suscribirse Denle like Y compartan mis videos No nos vamos a hacer rico Pero nos vamos a divertir Así que Saludos cordiales A toditas las madres Bye bye